Yo me imagino que ya ustedes escucharon del nuevo éxito de Netflix, Blonde, donde Ana de Armas hace de Marilyn Monroe y de verdad que nos lleva en una travesía impresionante, pero ¿ustedes ya se imaginaron todo lo que ya tuvo que pasar para lucir como Marilyn? Miren esto. Miren esto. Miren esto.